Vivirá es un homenaje a un hombre que el mundo habrá de conocer cada vez más como un verdadero gigante. Aquí estamos los artistas cantando a su gloria sus letras. ¿De qué se trata? De poner a Juan Bosch en manos de la gente a través de un instrumento usual, sencillo, ligero, de acceso para todos los dominicanos que estuvieran interesados en él. Su música en estos CD. ¿Qué es la Tertulia de los Martes? Y un martes, de esos martes, Juan Bosch me preguntó si yo conocía la poesía de Doña Delia Weber. Le dije que no. A su lado quedaba Rodolfo Weber Cuascú, hijo de Doña Delia. Y entonces él mismo le dijo, mira, consíguele la poesía de Doña Delia a Manuel para que él musicalice algunos de esos versos que son muy bonitos. Don Rodolfo me consiguió la poesía de Doña Delia y entre varias yo seleccioné esta que se llama Hay de Ti para musicalizarla. La estrenamos tres tertulias después y fue una cosa maravillosa para él, todo le pareció muy bonito. Y en esta canción está Chucho Valdés en el piano, de Cuba, que es una maravilla. Ramón Sánchez en el bajo, de Puerto Rico. El arreglo es de Jochi Sánchez de Santiago, República Dominicana. Y la interpreta, la invitada en esta canción es Ana Belén. Bueno, la poesía es un lenguaje universal, pero si lo unes a la música, que es muy universal también, entonces se vuelve doblemente universal. Y eso es lo importante y lo interesante de estos trabajos que se han hecho, ¿no? De darle música a un ritmo diferente a esto. Es revivir, porque no han muerto, por supuesto, pero darle otro matiz, me parece muy lindo. Grandes trabajos literarios, musicalizarlos, pues los lleva, o sea, los lleva automáticamente a otro nivel. Y en este caso, pues al tener grandes cantantes de invitados, pues va a ser, como dije ahorita, se va a hacer un trabajo que se va a quedar para la historia. Para mí, incalculable esta experiencia. Tú sabes que siempre, o sea, esta área de cuando se musicalizan letras ajenas, eso hay que respetarlo. O sea, que el trabajo es mucho más delicado, mucho más arduo y quedó fabulosamente coherente. Es un homenaje de nosotros, profesor.